El municipio de Tlajomulco fue calificado como el más transparente de la zona metropolitana de Guadalajara, con una calificación de 92 sobre 100, mientras que el municipio de El Salto es considerado el más opaco con 7 puntos sobre 100. Estos fueron los resultados de la evaluación hecha a un centenar de municipios en México. Nos encontramos que, bueno, en primer lugar aparece Tlajomulco, en segundo lugar Guadalajara y en tercer lugar Zapopan. Y aquí vemos como estos tres municipios van ahí punteros y de alguna manera empieza a existir una competencia. El colectivo responsable de este ejercicio fue Ciudadanos por Municipios Transparentes. El estudio destaca que el rubro con menor transparencia son los consejos ciudadanos, mientras que con su calificación Tlajomulco fue catalogado como el municipio más transparente del país. Tlajomulco.